Hola, bendiciones familia. Bienvenidos al canal de la oración. Hoy quiero traer esta poderosísima enseñanza. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿nos reconoceremos en el cielo? ¿Reconoceremos a nuestros familiares en el cielo? En aquel momento que estemos allí, vamos a poder conocer esas personas que tuvieron con nosotros aquí en la tierra. Y mi respuesta para toda esta comunidad es que sí, nos reconoceremos en el cielo. Hay pasajes de la Biblia que hablan de acontecimientos super gloriosos del amor y la misericordia de Dios. Y hoy quiero hablarte de esto. Si te gustan estos temas, si te son de bendición, apóyanos dándole me gusta a este video. Suscríbete a este canal, únete a esta gran familia de Dios, porque aquí siempre estamos orando, compartiendo enseñanzas poderosas, enseñanzas de revelación, de guerra espiritual, hablando de los significados de los sueños y sobre todo, todos los días estamos orando. Mi nombre es Francisco Pinales. Para los que no me conocen, quiero hablarte de esto. En el cielo sí nos vamos a conocer. Hay personas que todavía dudan de que quizás no nos vamos a conocer o que no vamos a tener entendimiento de las cosas que pasaron en la tierra. Y oye cómo dice la Escritura. Dice que Dios va a enjuagar las lágrimas de nuestros ojos. Dios no va a hacer un lavado de cerebro a las personas que se van con él al cielo. Dios lo que hace es que quita el sufrimiento, que quita el peso, la carga. Y en aquel lugar nosotros no tendremos una mentalidad o un estilo de vida o como se vive aquí en la tierra, como por emocionalismo. No vamos a estar transparentes. No vamos a ser espíritus ambulantes. Seremos personas en un cuerpo glorificado. Y quiero hablarte de eso. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo en un cuerpo normal, en un cuerpo físico de hombre. Cuando él estuvo caminando, haciendo milagros, él vivía como hombre porque era necesario que él viniera a la tierra de esa manera. Pero cuando Jesucristo murió y resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado porque era necesario que muriera para que nosotros pudiéramos ser redimidos por la sangre de Cristo. Cuando el Señor resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Pero hay pasajes de la palabra de Dios donde nos enseña que sí recordaremos a nuestros hermanos lo que estuvieron con nosotros orando. Yo creo que en aquel lugar tan precioso veremos a toda la familia de fe de este canal. Estaremos juntos compartiendo las maravillas de Dios y Dios será nuestra luz. Dice la Biblia, no tendremos más necesidad de luz del sol porque la luz que tendremos es la luz del Señor. Dice la palabra de Dios estando Jesucristo en la cruz. Y quiero leerte esta porción de la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 39 y 43. Y quiero que preste atención a lo que voy a leer. Dice la Biblia que Jesús estaba crucificado y alrededor de él habían dos malhechores. Dice versículo 39 hasta el 43. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y respondiendo dijo, Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Añadió Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43 dice entonces Jesús le dijo en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo quiero que tú preste atención al versículo 43. Dice entonces Jesús les dijo, le dijo en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor que tuvo compasión, que le dijo Señor, yo sé que tú no has hecho nada malo. Nosotros estamos aquí porque si hicimos cosas deshonestas, estamos pagando nuestra condena. Pero este hombre nada malo ha hecho. Y le dijo Señor Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto quiere decir que aquel malhechor iba a ver y a reconocer a Jesús. Un ejemplo de esto. Si yo te llamo por teléfono y te doy una cita para vernos en tal parte de la ciudad. Y yo te digo hoy a las seis de la tarde nos vamos a ver ahí. Tú vas a reconocer con quién tú estás hablando. Y cuando tú vayas a la cita, tú me vas a reconocer porque quedamos en un acuerdo. Pues allá mismo en el paraíso dice que el malhechor iba a reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús a través de la cruz del Calvario pagó por el pecado de los malhechores que estaban ahí. Y fue perdonado aquel que le pidió al Señor que se acordara de él. Y Jesús le dijo hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que allá en el paraíso si nos vamos a conocer. Vamos a poder reconocer aún a los hermanos que se han ido primero que nosotros. Aquellos familiares que están en la presencia de Dios. Vamos a poder reconocernos. No es que vamos a ser transparente. No vamos a poder dar abrazos. No vamos a estar invisibles. Estaremos sirviéndole en un cuerpo glorificado. Un ejemplo de este. Este es mi cuerpo terrenal. Pero cuando Jesucristo venga nosotros vamos a ser arrebatados. Y vamos a convertirnos en un cuerpo glorificado. Un cuerpo de excelencia. Donde no habrá enfermedad. Donde no habrá dolor. No habrá engaño. No habrán pensamientos negativos. No habrá chismes ni contiendas. Sino que estaremos viviendo como los ángeles. Pero a la dimensión perfecta y divina de Dios. Quiere decir que sí nos vamos a reconocer. Y yo creo que esta es una palabra de aliento. Para muchas personas que se hacen la pregunta. Y hoy también tengo otra porción de la palabra que quiero compartir con todos ustedes aquí. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 17. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 17. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Leemos la palabra de Dios. Seis días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí frente a ellos Jesús se transformó, su cara comenzó a brillar como la del sol, su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces le aparecieron Moisés y Elías. Y hablando con Jesús, Pedro le dijo, Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Sin embargo, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hago tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo no sé si tú logras entender esto. Dice la palabra de Dios para poder detallar y enseñarle muy bien claro esto. Dice la palabra de Dios que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Quiere decir, Jesús estaba con tres discípulos en una montaña muy alta. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan conocían a Moisés cara a cara, ni conocían a Elías. Ellos nunca hubiesen visto a Moisés o a Elías. Ellos sí escucharon de Moisés y Elías, pero no lo hubiesen visto, no sabían cómo eran. Pero dice aquí que Pedro conoció a Moisés y Elías y le dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Permíteme crear tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice la palabra de Dios que Jesús se viese transfigurado. Estaba con unas ropas blancas. Su cara brillaba como la luz. Era un cuerpo glorificado. No estaba invisible. No era un fantasma. Era un hombre con un cuerpo glorificado. Y a Jesús se le aparecieron Moisés y Elías. Y Juan y su hermano Santiago y Pedro lo conocieron y se dieron cuenta. Ellos tenían ese conocimiento. Quiere decir, en el reino espiritual, la conciencia y el estado de sabiduría está a un nivel excelente. Donde reconocemos y sabemos cosas que tenemos información. No como nosotros aquí en la tierra, sino por cosas de revelación. En el mundo espiritual, así mismo es. Muchas veces nosotros estamos orando y de repente Dios viene y te habla. Ora por fulano. Envía este mensaje a fulano. Haz esto a lo otro. Son revelaciones. Quiere decir, allí está todo el conocimiento. Por ahora aquí en la tierra, nosotros somos contactados por el Espíritu de Dios. Él nos revela. Él nos habla. Nos da revelaciones de cosas que tenemos que hacer. Pero en el cielo tendremos todo el conocimiento de todas las cosas. Allí la misma pregunta será respondida. Porque estaremos con Dios. Y sí, mis amados. Nos vamos a reconocer. No es como dicen muchos que no nos vamos a conocer. Dios no va a ser un lavado de cerebro. Dios lo único que quitará el sufrimiento. Va a quitar el dolor. Nosotros sí vamos a tener recuerdo, pero no seremos como esos recuerdos pasionales, como los humanos, sino como los ángeles. Vamos a tener ese amor y esa misericordia. Claro que sí, pero a un nivel excelente. Porque Dios te creó bajo excelencia. Lo único que el diablo a través del pecado separó al hombre de Dios. Y hoy en día siempre estamos en una lucha y una batalla. Esta es una palabra de aliento. Si nos vamos a conocer. Si vamos a conocer a esa persona al cual tú aprecia, ama, que está en la presencia de Dios. Dios sabe lo que hace. Habrán sorpresas. Por eso mi consejo para todos. Sigue buscando a Dios. Sigue perseverando. Habrán maravillas y sorpresas y milagros que Dios ha preparado para ti, para mí y para todos nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si hay una pregunta concerniente a lo que acabo de enseñar o hablar aquí, escribe en los comentarios. Cristo viene pronto. Él está a la puerta. Recuerda que las señales se han cumplido. Mi nombre es Francisco Pinales. Para los que no me conocen, estoy aquí para bendecir toda esta comunidad. Hasta aquí ha sido este momento de enseñanza y de pura revelación de parte de Dios. Muchísimas bendiciones. Apóyanos dándole me gusta a este video y comparte con tu iglesia. Comparte con tu familia. Recuerda que Jesús le dijo a aquel malichor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día Jesús murió, también murieron los malichores, pero uno de ellos tuvo un encuentro con Jesús en el paraíso. Que Dios te bendiga y que esta palabra traiga paz a tu corazón. Shalom iglesia, shalom familia. Bendiciones. Bendiciones.